No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas, tal como ayer, que no llegué en la playa, no me dejas llamarte a algo entre nosotros. Se siente el hecho de convertir un momento tan alegre, que ya está pasando la vida con nosotros. El momento alegre que, aunque hay frío, ni se siente, ¿no? A la convivencia de familiar, pues todo es divertido. ¿Alguien que no puedes decir cómo te la estás pasando? No, 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 no. Estamos ahorita con los conductores, una manera de divertirnos, lo encontramos, bueno, si quieren voltear a ver de lo que estamos hablando, vean cómo la gente también se divierte aquí. Se divierte al cofe, y si no, vean la toma y como lo digo, se divierte, porque entonces, como lo que pueden ver aquí, el ambiente está muy bueno, pueden tomarlo en cuenta para venir en familia, con sus amigos, novias, muy divertido. Y si no, pues acompañen y ven, como me divierto yo también. Oh, no. Every night in my dreams, I see you. I feel you, I feel you, that is how I know you, go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you, go on. Far across the distance and space between us, you have come to show us, you have come to show us. Este video de hoy, que tiene un poquito rígido, yo los invito a que vengan a conocer esta parte de la ciudad, donde es gratis, nadie te dice nada, y puede ser lo que siempre hemos querido hacer, sopan los niños. Y una semana de las horas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!